Música Hola amigos, aquí estamos en el vlog de todo un poco y aquí estoy haciendo la receta que me pidieron del pan que hice ayer, que no hice el video aquí estoy revolviendo yo hice doble cantidad, pero la cantidad para 4 panes es 250 gramos de queso del que tu gustes, cheddar, jack o mozzarella 30 gramos de queso Philadelphia y el queso y el queso crema se ponen en microondas por 2 minutos hasta que se derrita, déjenlo enfriar para, no mucho, pero para que no se quemen porque si sale muy caliente ok, pues aquí tengo lo que es una tebos pun de polvo para hornear porque hice doble cantidad acá que puse 150 gramos de harina de almendra porque hice doble cantidad y un huevo y vamos a necesitar, este lo voy a hacer con sabor así que voy a poner sal y ajo y especias italianas ahorita les enseño el proceso ok, aquí tenemos ya el queso mozzarella y el queso cheddar voy a poner la harina de almendra vamos a utilizar un huevo ya le puse la cucharada de polvo para hornear y le voy a poner poquita sal de ajo porque lo voy a poner encima también y el queso de por si es salado entonces no hay problema entonces mezclamos todo muy bien con las manos bien limpias no se les olvide yo estoy haciendo doble cantidad y este pan lo puedes hacer llevarte el lunch si no quieres solamente tomarte tu café cetogénico y llevarte unos dos panes para tu desayuno hasta aguantar a tu lunch y entre comida si te da hambre no te preocupes puedes comerte un panecito ya sea con mermelada ahorita voy a hacer una mermelada también y la masa te queda así yo como hice doble cantidad lo puse tres minutos a que se derritiera junto con el queso crema y ahí quedó mi masa quedó manejable quedó con la consistencia de masa y ya no le batalla no se quedó nada pegado allí entonces ahorita continuamos y así quedó entonces aquí lo que voy a hacer es ponerle poquitos ajo y le voy a poner también especies italianas y parmesano encima o lo pueden hacer así solamente sin ninguna otra otra sabor o algo dejen ir por el queso parmesano y aquí le voy a echar queso parmesano encima para que salga doradito y esto lo pueden acompañar con un aderezo italiano una salsa italiana o rancho o lo que ustedes quieran y ahí va bien gastamos hace poquito y ya directo al horno tres cincuenta por setenta y cinco minutos ahorita les digo como salieron así van mis panes ahí van y así salió el pan hecho con queso mozzarella y cheddar pero a este yo le puse sazonador italiano le puse ajo y parmesano eso ya nada más los abres así para la mitad y le puedes poner un huevo y jamón en la mañana y tienes un desayuno en la cajita de descripción voy a dejar la receta no se olviden suscribirse Lili Vlog de todo un poco compartan, den like y comenten les deseo bendiciones nos vemos para el día de mañana y chau Música Gracias por ver el video.